hola soy nicolás aguilera analista de renta fija y a continuación daremos un vistazo a nuestra última publicación de perfiles de inversión titulado expectativas adaptativas donde en las últimas semanas vimos que la inflación en eeuu superior a la meta del 2% además de un mercado laboral robusto y llevó a la fed y a los agentes del mercado a esperar sólo tres recortes de tasas en lo corrido del año con el primero a inicios de junio así las expectativas inflacionarias seguirán centradas en los precios del petróleo y cómo respondan los acontecimientos en el medio oriente los conflictos bélicos y la economía china en colombia creemos que los niveles actuales del dólar son de compra ya que se espera que cierre el año en 4 mil pesos además de menos producción futura de petróleo y factores estacionales que debilitarían el peso en el segundo semestre en contraste con la reciente reevaluación de éste a pesar de la propuesta del gobierno de una asamblea nacional constituyente respecto a la inflación está descendió desde el 8,35 por ciento en enero al 7,74 por ciento en febrero cinco puntos básicos por encima de lo esperado donde esperamos que la tendencia a la baja continúe para cerrar en dos mil veinticuatro en cinco coma cinco por ciento antes del 5 cuba uno con especial atención al impacto que tenga el aumento de los peajes y la posibilidad de que aumente el precio del diésel en respuesta esperamos que el banco de la república continúe reduciendo la tasa de interés donde en la junta de marzo las recortaría en 50 puntos básicos hasta el 12,25 por ciento y cerrarían el año en el 8 por ciento con esto ratificamos nuestra expectativa de un empinamiento en la curva de rendimientos teniendo en cuenta lo anterior reafirmamos la sobreponderación de inversiones de renta fija denominados en tasa fija seguido de los títulos indexados al IBR y por último los títulos indexados al IPC en renta variable el índice colombiano MSCI cold cap fue liderado en febrero por mineros con un 19,8 por ciento mes a mes y 25,3 por ciento año corrido debido a los resultados positivos en el cuarto trimestre de 2023 jalonados por el crecimiento de 112 por ciento año a año en el total de plata producida adicionalmente celsia también ha tenido un comportamiento positivo del 8,7 por ciento mes a mes permitiéndole un repunte del 26,7 por ciento en el acumulado del año gracias al exitoso programa de recompra de acciones que ya se encuentra en su segunda etapa febrero finalizó con un fuerte repunte en niveles de negociación del 71,2 por ciento mes a mes y 2,9 por ciento año a año ubicándose en 1,3 billones destacando que la participación de los agentes se estabilizó respecto a la mayoría que tuvo el sector real en enero 69 por ciento donde esta vez los extranjeros lideraron la participación con el 35 por ciento seguidas del sector real con 23 por ciento por otro lado las acciones más negociadas del índice emesía y colcap fueron las especies de bancolombia ordinaria y preferencial seguidas de ecopetrol e isa ahora bien el mercado colombiano registra descuentos importantes en la mayoría de los múltiplos de valoración relativa frente al promedio de sus pares regionales tanto en el precio valor en libros que está a 0,8 veces como el precio utilidad por acción que está en 6,4 veces que se encuentran alejados frente al promedio regional respecto al sector inmobiliario el pay continúa mostrándose resiliente y reflejando su solidez operativa y estabilidad en los márgenes de rentabilidad con unos ingresos alcanzando 192 mil millones de pesos 16,3 por ciento año a año en el cuarto trimestre del 2023 y a nivel anual superando los 703 mil millones 15,3 por ciento año a año ubicándose por encima del rango estimado por el vehículo hace un año por su parte a pesar de un margen no y contrayéndose ligeramente el margen evita continuó expandiéndose en línea con el descuento de las comisiones realizadas durante el año asimismo la nueva estructura de comisiones aprobada para finales del 2023 presentaría un descuento frente al anterior lo cual consideramos positivo sin embargo al ser menor al 37 por ciento que se tuvo durante el año sumado a mayores gastos esperados podría limitar los márgenes evita superiores al 70 por ciento como se vio en los últimos cuatro trimestres finalmente frente al contexto macroeconómico y una oferta limitada de metros cuadrados en el segmentos clave como logística comercial y corporativo impulsarían los resultados y el flujo de caja distribuible el cual estimamos que se ubique en 4.689 pesos por título en el 2024 157 por ciento versus el 2023 a nivel táctico el msi colcap en febrero mantuvo variaciones moderadas ubicando un leve retroceso del 0,28 por ciento manteniéndose en niveles entre los 1.211 y los 1.285 puntos es importante seguir monitoreando los niveles entre 2.257 y 1.292 y 1.341 puntos junto a los resultados de los diferentes rebalanceos que se harán efectivos a mediados de marzo que influirán en los volúmenes de negociación de algunas especies así como en su valoración y los eventos corporativos de los emisores como la transacción del gea y la emisión de acciones de vivienda los invitamos a que consulten este y otros informes más en nuestra página web www.casadebolsa.com.co sección análisis y estrategia y a que nos sigan en nuestras redes martín más 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 Gracias.